Teníamos pendiente un montón de cosas, pero puede ser que no han llegado todo lo que tenía que llegar. El presidente de la Unión Deportiva San Pedro, Oscar Escobar, quería también decir algo. Vamos a ver. Vázquez, esposa de Antonio Villarrago. El presidente de Marbella y el presidente de la Unión Deportiva San Pedro. El presidente de Marbella y el presidente de la Unión Deportiva San Pedro. El presidente de Marbella y el presidente de la Unión Deportiva San Pedro. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada, lo voy a hacer de otra manera. Venga, un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, esta mañana recién que no se presentaba pues el jefe y que bueno, David está aquí hoy también apoyando también este homenaje al compañero Antonio Naranjo, fallecido y que bueno, pues ha sido una palabra muy emotiva y por su esposa también. Y ya queríamos aprovechar también pues para hablar que casi se estrena, ¿no? Sí, la verdad que se ha elegido el mejor partido. Ojalá no se celebrara, ¿no? Porque eso significaría que Antonio todavía estaba con nosotros, pero dentro de las cosas fatales que ocurren en la vida, pues esta puede ser la mejor forma de inaugurar el césped nuevo que con un partido de homenaje a una persona que ha hecho tanto por el fútbol y en especial por la Unión Deportiva San Pedro. La verdad que estos céspedes son los céspedes resistentes que se están utilizando mucho para los campos. Sí, la idea, la verdad que se hace un esfuerzo al prescindir del césped natural, que era lo que le gusta a casi la mayoría de los jugadores para el tercero, para poder ser un césped que igual puede disfrutarlo mucho más gente. Es decir, toda la cantera, porque al final nos olvidemos que el equipo de la Unión Deportiva San Pedro es el tercero, pero son 23 equipos más de niños y demás que participan. Y a la vez que el fútbol 11 también se ha aprovechado para hacer dos campos de fútbol 7. Es decir, va a tener un mayor uso por parte tanto de la Unión Deportiva San Pedro como de otros clubes de la ciudad. Muchas gracias. Nada. Aquí es el compañero Morito que ha hecho estas palabras también tan emotivas. Hemos hecho sacar algunas lágrimas también a la viuda, pero bueno, que es muy bonito, ¿verdad? Este apoyo a un compañero que contigo ha hecho también mucha radio, ¿no? Sí, Elena, conmigo ha estado muchísimo tiempo. Hemos estado juntos muchos, muchos, muchos años haciendo radio y prácticamente haciendo de todo, porque hemos estado siempre trabajando y viviendo. Y se lo merecía. Al final las cosas son como son, la vida es como es y pasa lo que pasa siempre, pero bueno, no está mal recordarlo, no está mal homenajearlo y que yo lo que quiero, bueno, que siga esto muchos años y que esté este partido, este memorial de Antonio Arajao, que siga, que no se nos olvide, que es lo importante. Muchas gracias y es verdad que siempre lo vamos a tener en el recuerdo. A los dos, a los dos. Hablamos con el teniente de San Pedro, Rafael Piña, bueno, hablábamos antes del césped, que ha quedado fantástico, recién estrenado. Sí, bueno, ya lleva algún partidillo que otro, ¿no? Pero bueno, hoy prácticamente era la inauguración oficial, también el homenaje a Antonio Manuel Arajao. Y en fin, y el San Pedro Marbella, también estrenando también el césped. Yo creo que es una petición que nos hizo la Unión Deportiva San Pedro, yo creo que con unos argumentos muy claros. Hay muy pocas instalaciones deportivas, sobre todo para el fútbol, una demanda muy importante de chavales que quieren hacer y practicar deporte. Aquí se podían jugar prácticamente algunas horas nada más, entre entrenamiento y partido, era muy poco, con el césped natural, que era lo deseable, ¿no? Pero de esta manera tenemos un montón de posibilidades de que se hagan prácticamente 12 horas diarias de jugar fútbol para la cantera y la cantidad de gente que demanda este deporte. Por lo tanto, a demanda de la Unión Deportiva San Pedro, ante una petición que yo creo que es muy razonable, pues hemos actuado y ahí está el campo de césped. Además, hemos quitado algunas cosas que también eran peligrosas. El vallado perimetral del campo no era lo más correcto posible porque engendraba muchísimo peligro en caso de alguna caída o algún golpe. Hemos puesto un vallado muchísimo más liviano. Hemos arreglado también algunos temas en el Aljibe, que tenían unas pérdidas enormes y cuando se tenía que regar no podían nada más que llenar el agua una hora antes porque si no no había manera. En fin, yo creo que era una necesaria esta actuación y espero que el pueblo lo entienda y lo disfrute. Bueno, como el homenajeado Antonio Naranjo, ¿qué recuerdos se trae? Uf, para mí el más reciente y era una anécdota que quiero contar y hacerla pública, ¿no? Teníamos algún problema con temas urbanísticos, con los informes urbanísticos porque, en fin, no vamos a contar toda la historia, ¿no? Pero al fin y al cabo nos decía uno de nuestros técnicos, dice, si el campo se construyó antes del año 75 no tiene ningún problema de informe urbanístico porque hubo una especie de amnistía, etc. Bueno, pues resulta que cuando pedimos esos documentos que acreditara la construcción del campo, nos decía que se habían construido en el año 75, en junio. Y resulta que la amnistía se hizo en mayo, tampoco nos valían los documentos, es decir, que esos documentos que teníamos en nuestro poder en el archivo municipal tampoco eran válidos. Y recurrimos a Antonio Manuel Naranjo, le dijimos, Naranjo, ¿tú tienes algún documento que acredite cuándo se inauguró este campo y en qué fecha se hizo? Y dice, sin problema ninguno. Y él tenía los documentos, tenía el periódico, tenía la prensa de cuando los recortes de prensa de la inauguración de este campo y con eso pudimos acreditar que se había construido antes de esa fecha. Por lo tanto, nos dieron todos los parabienes para poder hacer el campo de césped artificial, es decir, que Antonio Manuel Naranjo, de alguna manera, también estaba ahí cuando se le necesitó para que este campo de fútbol y la Unión Deportiva de San Pedro, bueno, pues tenga esta posibilidad ahora con el campo de césped. Es decir, era la anécdota, yo siempre le tenía mucho cariño, además coincidía con los mismos nombres de mi hijo, Antonio Manuel, aunque todo el mundo le decía Antonio, el único que le decía Antonio Manuel era yo, porque un día cuando le dije mi hijo se llama Antonio Manuel me dijo el mismo nombre que yo, y digo, pero tú te llamas Antonio Manuel, porque todo el mundo... Por eso siempre le decía Antonio Manuel, igual que a mi hijo, casualidad, de emoción vecino, tenía mi negocio y él vivía en el mismo bloque, trabajaba en el mismo banco que trabajaba mi suegro y mi cuñado, por lo tanto hemos tenido una relación muy cercana siempre, y en el deporte pues también hemos estado muy cercanos, por lo tanto para mí un homenaje muy merecido, y esperemos que también tengamos algún otro gesto con él. Muchas gracias. 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 Dentro, dentro. ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Me quedo parado! ¡Vamos! 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 ¡Corre, Ange! ¡Corre, Ange! ¡Mira hacia abajo! ¡Va, va! ¡Bien! ¡Bien, dale, eso es! ¡Eso es el Efe! ¡A la impérdida! ¡Sacaba el casete o saludo! ¡Mierda, el puto! ¡Mierda, el puto, ahí, ahí! ¡Mierda, el puto! ¡Mierda, el puto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Alonso, escúchame, no tengáis prisa por progresar, circular, si no están parados ellos. Lado a lado, lado a lado, hasta que crezca el espacio. No se le peguen tanto. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí, ahí, ahí. Por dentro, por dentro. Bien. Puedenlo, puedenlo. Vamos a saltar, vamos a saltar. Línea, sí, ven. Línea, línea. A pared, busca, pared, busca, pared. Dale, dale. ¡Venca, venca! Adelante, camisas, adelante. Sí, 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 sí. ¡Disparte, peste! ¡Venca, venga! ¡Venca, venga! ¡Que lleva al otro lado! ¡Sí, por favor! ¡Venca, venga! ¡Venca, venga! ¡Venca! Quiero continuar a parar. ¡Venca, venga! ¡Venca, venga! ¡Venca, venga! ¡No es fuerte, no es fuerte ahí! ¿Qué pasa? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Albín? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Métete por Carlos! ¡Vuelve por dentro! ¡Gol! Tiene por dentro. ¡Vuelve! ¡Mucha! ¡Fuera! ¡Vuelve por dentro! Fija, 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 que viene a la línea Fija, fija, línea, línea, un lado, un lado Bien, bien, gracias Fija tiene mil, es delante el portero Un poquito, un poquito, ahí, ahí ¡Venga! 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 ¡Bravo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bien, vale! Vuelta, 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 vuelta ¿Por dentro? ¡Por dentro! ¡Vamos! ¡Alguien, cierran! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Se, se, se! 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 ¡Bien! ¡Dani, Dani! ¡Recupera el círculo dentro! Nuestro campo, ahí, ahí, vicio, ahí, enorme. No, no sigue jugando. Y el reacencio, ahí, ahí, sí, sí. Está más cerca, salve, divina. Y el reacencio, eso es, muy bien, muy bien. Chus, chus. Bueno, 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 eso es. Hasta que aparezca tranquilo. No, hombre. ¡Jurdo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No traen los bravos! ¡No traen los bravos! ¡No traen los bravos! ¡No traen los bravos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos ponen recupero con algo que ya tenemos la amplitud! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡Pero ya tenemos la buena amplitud! ¡No traen los bravos! ¡Ya sabes que si hay desastre, ¡Olo te va a dar la amplitud! ¡Catena! 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 ¡Lolo! ¡Catena! ¡Lolo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Catena! ¡Lolo! ¡Vamos! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Fuera très bien! ¡Fue Fuera! ¡Catena! ¡Fue Fuera! ¡Fue Fuera! ¡Lolo! ¡Llega la ayuda! ¡Déjate, cáte! ¡Cáte! ¡Ose, un poquito aquí más cerca! ¡No le des tanto carril! ¡Bien, arrabe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, arrabe! ¡Bien! ¡Abel! ¡Bien! ¡Bien, arrabe! ¡Bien! ¡Bien, arrabe! ¡Bien! ¡Nos no levantan! ¡Bien! ¡No aplican! ¡Uhhh! ¡Bien aquí! ¡Vamos para adelante! ¡Gracias!